La bobina DL está disponible con tapas con cierre y desbloqueo. Para fijar el cable de bobina a una bobina DL con una tapa de desbloqueo, conecte el cable de la bobina en la bobina DL. Pon el logo y la flecha en el conector del cable de la bobina hacia arriba. Para fijar el cable de la bobina a la bobina DL con una tapa de cierre, quite la cubierta de la bobina. Conecte el cable de la bobina en la base de la bobina DL con el logo y la flecha en el conector del cable de la bobina hacia arriba y cierre la cubierta. Conecte el cable de la bobina DL con una tapa de cierre, quite la cubierta de la bobina DL con una tapa de cierre y desbloqueo. Conecte el cable de la bobina DL con una tapa de cierre y desbloqueo. Conecte el cable de la bobina DL con una tapa de cierre y desbloqueo.